Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Fé Focots. Como ustedes saben, este fin de semana se cumple un nuevo tradición que se llama Navidad. Así que voy a hablar sobre tres cosas que hay que saber. En primer lugar, tenemos que ver cómo es el significado de la Navidad. Partiendo porque la Navidad es una fiesta cristiana, tiene que ver con el nacimiento de Jesucristo. Sin embargo, también llega el solsticio de verano para la mayoría de los países latinoamericanos. Y qué mejor manera de celebrar esa llegada de la temporada. Aunque no lo crean, la Navidad está prohibida en algunos países. Por ejemplo, en países de Medio Oriente, mayoritariamente procesaban la fe de Islam, es muy peligroso celebrar la Navidad hasta con pena de cárcel o de muerte. Por ejemplo, en China, si bien se puede celebrar la Navidad, lo que hacen es justamente acorralar a quienes tienen posiciones religiosas. Una de las tradiciones más bizarras en Navidad es lo que ocurre en Japón, ya que en el país del sol naciente es muy celebrado no solamente por familias, sino que más bien por parejas con una especie de Día de San Valentín. Y aunque no lo sepan, también desde la década del 70 se ha celebrado la Navidad con pollo frito KFC en Japón. Bueno, volviendo un poco a la Navidad, también están algunos objetos de raíces cristianas como el árbol de Navidad y el viejo pajuelo. El primero se gestó esa tradición desde varios siglos atrás en el sur de Alemania por San Bonifacio que tenía la costumbre de que el árbol de Navidad justamente nacieran en cálidos o que crecieran en temporadas un poco más frías como en invierno europeo. Y en el caso del viejo pajuelo existe la delina de San Nicolás de Bari quien fue justamente un típico santo que regalaba cosas a la gente más pobre y por eso la multinacional compañía Coca-Cola decidió modernizarlo con la figura de Papá Noel, Santa Claus, Viejo Pacuero Viejo... entre otros más. También está la tradición del Pesebre que fue creado por primera vez por San Francisco de Asís. Y también una de las tradiciones más nuevas que han existido desde la llegada de la televisión es justamente los especiales de Navidad. Hay varios especiales que daría lata nombrarlos pero está por ejemplo Snoopy, especial de anime películas basadas en historias de Navidad etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, debido a la influencia de los streaming es posible buscar algo en estas fechas. Eso es un poquito de lo que estoy hablando sobre la Navidad Muchas gracias a los que me han escuchado y que bueno Pásenlo bien Pásenlo con su familia que tengan una excelente Navidad y próximamente nos vemos para el año nuevo Nos vemos y que de hecho hay una sorpresa que mostrarles ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!